Por amor He vivido lo más excitante, me he sentido frustrado He encontrado lugares cerrados y a ninguno he llegado No he sabido dejarme llevar cuando me he equivocado Por amor Nunca hay nada ni bueno ni malo, todo es tan humano Que aunque quiera yo darle la vuelta, no está en mi mano Aunque sufra y me dé de cabeza por verte a mi lado Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente Por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que hoy ha naufragado Que dibuja una mirada ausente, te descubre entre tanta gente Por amor 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 Por amor